Me llamo Immanuel Echeverría y estuve al doble grado de A de Ingeniería Informática. Mi proyecto ha consistido en probar la capacidad de una cámara para detectar especies de fitoplacton. A esta inteligencia artificial se le dan imágenes de muestra. Por ejemplo, en este caso he detectado especies de fitoplacton, pero podrían ser por ejemplo imágenes de gatos. Se le dan muchas imágenes de gatos, imágenes de cosas que no son gatos y al final el algoritmo es capaz de pillar la copla y ser capaz de clasificar por su cuenta solo dándole esas imágenes. Este proyecto lo decidí hacer porque es un proyecto de investigación, que es un campo que a mí me interesa. Además, una de las grandes bondades de la inteligencia artificial es que los conocimientos que se aprenden, las técnicas que se usan, son altamente transferibles. Es decir, yo por ejemplo este verano he estado usando esas técnicas para fitoplacton y como he dicho, se pueden usar esas mismas técnicas para gatos. Por ejemplo, dentro de unas semanas empiezo para medicina, para detectar mitocondrias. Por lo tanto, esa es la bondad, la alta transferibilidad de los conocimientos dentro de la inteligencia artificial. Al final, en la universidad, los problemas que te presenta en los exámenes se pueden denominar de granja. Están diseñados por un profesor para que tú lo resuelvas con los conocimientos que te ha dado un profesor. Esto es la realidad. Es decir, aquí los problemas no son de granja. Tú tienes falta de datos o falta de alguna información, por lo tanto, tú tienes que adaptar. Tú tienes que buscarte un poco la vida y crear desde esa dificultad y mejorar y aprender y desarrollarte, que al final es lo importante. Innovación, puesto que es evidentemente un proyecto de investigación y por lo tanto necesitas crear cosas nuevas. Autonomía, porque aunque evidentemente recibí ayuda, siempre tienes que tener la capacidad de esforzarte, de crear por ti mismo y enlazándolo cada vez el esfuerzo. Eso siempre es necesario y es necesario repetirlo.